¿Qué es la política de prevención de la salud en el trabajo? Es un grupo de trabajo multidisciplinar formado con trabajadores de las diferentes áreas. Incluimos también a una representación de los trabajadores y a partir de ahí empezamos a funcionar. Lo que queremos es mejorar el bienestar físico, psicosocial y la salud de nuestros trabajadores, pero al mismo tiempo involucrar a la sociedad para que vaya en el mismo camino. En estos momentos conviven de una forma integrada nuestro sistema de gestión en seguridad y salud con nuestro modelo de empresa saludable. Lo que tenemos claro y lo que queremos es crear un estilo de vida propio en la organización por dos motivos fundamentales. Uno, evidentemente por nuestros trabajadores y otro porque queremos dotar de valor a la empresa y hacerla más sostenible. Al final creemos que es una forma de poder retener y de atraer el talento. Lo que tenemos claro en nuestra organización y en nuestra política es que lo principal para nosotros es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Para ello ponemos todos los medios para garantizarla en cada una de nuestras empresas independientemente en el país donde se encuentre. La gestión en una empresa como la nuestra no estaría fácil ya que tenemos diferentes empresas con actividades diversas así como en diferentes países. En estos momentos contamos con plantas de producción y de distribución tanto a nivel nacional como internacional en países como Argelia, Portugal, Francia o Reino Unido. Además contamos con una fábrica de impresión de bobinas y una granja de aves ponedoras. En estos momentos nos encontramos en un proceso de cambio en la gestión de la prevención. Estamos centralizando y supervisando el control de cada una de nuestras empresas. Para ello tenemos un servicio de prevención mancomunado donde asumimos las especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología y donde tenemos la vigilancia de la salud gestionada con un servicio de prevención ajeno. La evolución de la prevención en el sector alimentario no ha sido diferente con respecto a otras empresas. Esta lleva evolucionando durante más de 25 años desde la creación de la ley de prevención de riesgos laborales y hemos pasado de acciones dispersas donde los recursos eran escasos a disponer hoy en día de planes de prevención donde se integra la actividad preventiva en el sistema de gestión de las empresas. Hoy en día contamos con departamentos exclusivos dedicados a la seguridad y a la seguridad laboral. Uno de los retos importantes para nosotros o para todas las empresas en general es integrar la prevención de riesgos laborales como una línea estratégica más dentro del modelo de negocio de las organizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!